Hola, soy David Vilares, candidato por Lugo a Mister Internacional España 2020. Esta es mi provincia. Lugo es la provincia más grande de Galicia y engloba un paisaje singular y espectacular, desde playas paradisíacas hasta increíbles montañas con una flora y fauna única. También somos conocidos por nuestra cultura y por nuestra historia, teniendo como capital, Lugo, la ciudad más antigua de Galicia, y en ella, una muralla romana que nos lleva protegiendo desde hace casi 2.000 años y una catedral que engloba hasta cuatro estilos arquitectónicos diferentes. El haber crecido en esta ciudad ha hecho que desde niño me haya aficionado a la historia y esta afición siga en pie hasta el día de hoy. Y este soy yo. En mi pueblo, Cadohaya, donde me he criado y donde he tenido la suerte de haber pasado estos últimos meses tan difíciles de explicar. Si Lugo, mi ciudad, es mi casa, mi pueblo es mi rincón secreto de ese hogar, esa especie de escondite que todos tenemos de niños y a donde vamos cuando queremos jugar. En Cadohaya es donde doy rienda suelta a mis aficiones. Como amante de la cultura tradicional y de la música, me paso el día cantando, tocando algún instrumento o incluso haciéndolo en madera. Me considero una persona curiosa y autodidacta. Aspecto que sin duda diría que he heredado de mi madre, con quien comparto un sinfín de aficiones, como el amor por la naturaleza y por los animales. Mis padres son un pilar fundamental en mi vida y gracias a ellos he podido cumplir todo lo que me he propuesto hasta ahora. Pensar que hace poco más de un año estaba terminando sociología y ahora estoy en el certamen de belleza más importante a nivel nacional me hace darme cuenta de las vueltas que puede dar la vida muy poco tiempo. Aunque si algo me ha enseñado mi familia desde niño, es que de todo se saca un aprendizaje y que nunca debemos olvidar nuestros orígenes, porque somos lo que somos gracias a lo que hemos sido. Nos vemos en Noropesa del Mar. Graciñas.